No supimos que era de que se trataba de un robo, sino él dijo que iba a dar la palabra de Dios y que me dijo que iba disfrazado de sacerdote. Eso está bonito porque mientras unos nos destruyen, otros nos levantan. Me platica la señora Rosario que es a la otra persona aparte de su sobrina que también amarraron, que ella vino a traerle un taco para que comiera ese día. A ver si no se fue a misa porque dice que a donde se va es a misa. Amigos, venimos a buscar por primera vez después de que se cayó a la señora Vicenta y creo que no está en su casa. Ya me está dando un poco de preocupación porque como esa vez que nos fuimos se había caído, no sé si yo la vi muy bien, pero no sé. Dijo que aquí iba a estar en su casa y pues no habíamos tenido oportunidad de venir a visitarla. Y hoy que estamos aquí pues no, creo que no hay nadie. Hoy te voy a tratar de buscar a la vecina que la otra vez nos auxilio, bueno la auxilio a ella, para ver si sabe algo de ella. Y ahorita les informo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como acaban de ver, venimos a buscar a la señora Vicenta en su casa y pues desafortunadamente no está. Por ahí le toqué a una vecina que se llama Oliva, que es la que se quedó la vez pasada con ella a cuidarla después de cuando se cayó. Me dice que todavía anda un poquito enferma del golpe que traía y que se viene pues a misa como ese día nos platicó. Ahorita son las seis y media de la tarde y la misa empieza a las siete. Entonces este, pues vamos a ir a buscarla. Dice que el templo no queda muy lejos de aquí, se llama La Merced. Y pues voy a ir a buscarla, vamos a ir a buscarla, viene mi mamá conmigo. A ver si la encontramos. Nada más que se va con tiempo porque como camina despacito la señora pues para llegar con calma al templo. A ver si ahorita la encontramos en el camino o a ver si ya la encontramos en el templo. Ahorita les mostramos amigos. Bien amigos pues, mi mamá se quedó en la camioneta porque nomás vamos de rápido a buscar a ver si está la señora Vicente aquí en la iglesia. Ya dimos con la iglesia, se llama La Merced. Entonces este, ahorita les muestro. Nomás venimos a darle un apoyo que le mandaron. Y ojalá y le sirva mucho a la señora Vicente. Gracias por ver el video. Y ojalá y le sirva mucho a la señora Vicente. ¿Tiene su esposa y los niños? ¿Dónde? ¿Tiene su esposa y los niños? Nomás mi mamá vino conmigo hoy. Ay que bueno, ahorita paso hasta llegarla. ¿Dónde? Ahorita paso hasta llegarla. ¿Sí? Sí. Este, todavía le falta mucho de lo del Rosario. No, ya acabamos, no falta la bendición. Pero, ¿quién le da la bendición? El padre. Sí, el padre la da, todavía no llega ahorita. ¿Todavía no llega? Pero no tarda en darla ya ahorita. Pero si se quieren esperar, yo que me gustaría que la reciban para que, vamos a sacar para que no se moque. Ay, a mí me han pasado tantas cosas que no sé ni si necesito. ¿Qué me pasó? Primero, se entró una señora a mi casa y robó, y robó. Y luego, ese día me caí otra vez y me caí aquí en el ropero que ya le llevaba. ¿Ese mismo día? No. Otro día. Y luego, me volví a caer ahí en la casa otra vez. Ajá. Y así he andado. Y luego, este, ahora, ayer hizo caso. ¿Háganse para la orillita si quiere? ¿Háganse para la orillita? Sí, sí, pero pues, este, y se entraron unos bandidos, llegando a decir que, ¿sabe qué? Que venían a dar la palabra de Dios. Un señor que, que venía del sacerdote, vestido de sacerdote completamente, para engañar, pues. ¿Ah? Y, y, pues, se llevaron todo. Y ahí tenía los centavitos que me había dado, que todavía los tenía de reserva, se los cargaron. ¿Se los llevaron? Se los llevaron. Un sobrino me había mandado ese día mil pesos que están en Estados Unidos, y otra sobrina me había traído también. Todo eso se llevaron. Me dejaron sin nada. ¿Pero no le hicieron nada a los señores? Gracias a Dios, no. Ni una mala palabra, ni un insulto, ni una nada. Pero sí, hurgaron todo, tiraron todo, lo que recorrí quedó en cuarto, peor que un basurero. Pero, ¿usted estaba en la casa? Sí, estaba, pero comenzó así. Y yo creí que era cierto, que era, pues, este, sacerdote. Y yo me dijo aquí, sí, 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 para que esté cómoda, pero para que yo no fuera a ver ni nada. Y la sobrina que había llegado, pues, le amarraron las manos y los pies, pero no de maltratarlo, no. De que así que le doliera, es de un floquito. Pero de todos modos, ya cuando se asoma un pelafusano a la cocina, dos se quedaron afuera. Y él, este, en cuanto se paró un de esos que traía ayudante, le dijo, ya, se pare, se sale y nos cierra la puerta por fuera de la cocina. Y estaba esta muchacha que está ahorita aquí, que había ido a llevar una sopita, pues, ahí le tocó también esa amarga. ¿También le pasó lo mismo? Pues, llegó allí y también fueron a su casa a rogarlo, porque cuando llegó, luego, luego le pidieron el teléfono y la dirección para irse para allá. Y pasamos esos días que todavía no los asimilo bien. ¿Ya qué? Todavía no los asimilo bien de eso que vivimos. ¿Sabes que está muy raro? Qué feo, qué feo es eso. ¿Pero cómo se dieron cuenta o qué? No supimos que era de que se trataba de un robo. Si no, él dijo que iba a dar la palabra de Dios y que me dijo que iba disfrazado de estar dentro de otro. Yo creí. Y a ver, eso fue lo que pasó. Pues, sí, está muy difícil esto. Así como me lo, como la tica. Sí, ya han andado en una farmacia que está ahí en la esquina, por donde pasamos, este, también la semana anterior a lo que a mí me pasó, también había llegado con él. Y aquí también por esta calle, a la segunda sí la golpearon porque no la dejaron entrar, pero la aventaron y se dio un golpe muy fuerte en la cara. Aquí, detrás del templo. Y andan donde quieran. Sí, andan pues viendo a ver quién y más con las personas grandes, nada de que se confieren. Sí, qué piensan, que uno tiene acumulado miljonadas de pesos. Y de lo que me platicó la otra vez, ¿ya no le pagaron lo del gobierno o sí? Sí, ya nos dieron, gracias a Dios, no nos habían dado, si no me dejan sin eso. Ahorita tengo eso. ¿Pero eso fue después de que la robaron? Sí, después que robaron, lo recogí, nos lo entregaron, pues. Pues guárdelo bien, porque mire, ya no se sabe quiénes son esas personas, cómo se enteraron o cómo usan con las personas. Pues algunos vecinos, y es que esas gentes tienen tentáculos por allí, siempre traen ahí quien les informe. ¿Sí le platicó a su vecina? Sí. ¿A la señora Oliva? Sí. Ella fue la que ahorita yo le fui a tocar a su casa y me dijo que usted venía aquí a hacer oración. Ah, sí. Y por eso venimos para acá, porque pues no quería irme sin verla, porque pues que tenía pendiente de cómo seguía. Muchas gracias, Dios les pague. Eso está bonito, porque mire, mientras unos nos destruyen, otros nos levantan. Sí. Su presencia me sirve a mí de mucho. Sí. Su ayuda, que no se me olvida, también. Y entonces, pues, ay, ya le va a dar la bendición. Pásale, pásale, vamos, vamos. No, se quedó. Sí, vamos. Vamos, ándale pues. Y ahorita ya nos vamos, ya nos vas a dar. Le he hecho un ray para su casa. ¿Vale? Le he hecho un ray para su casa, pásese para la bendición. Ay, gracias, gracias, sí. Y su mamá no querrá recibir la bendición. Es que dejé él lejos, mi mamá está lejos. Ay, qué lástima. Pásale, pásale. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos has dejado en memoria de tu pasión. Concédenos, venerar de tal suerte, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 María Inglaterra de la Merced, liberadora de cautivos. Ruega por nosotros. San José, patriarca de la Iglesia Universal. Ruega por nosotros. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Vayamos en paz. Vamos gracias a Dios. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Muchas gracias. Buenas noches, Padre. ¿Está lejos la iglesia donde va, Doña Vicenta? ¿Dónde? Sí, está lejos en donde va la misa. ¿Es que sí está lejos? Sí, sí, le queda un poquito lejos. Ah, sí. ¿Pero le gusta venir hasta acá? Me gusta venir hasta acá por el Santísimo. ¿Por el Santísimo? Sí, el Santísimo está todos los días. Oh. Todos los días. Sí. Pero con mucho cuidado, pues, porque... Sí. Sí, pues, ¿sabes? El otro día, pues, que me callé, pero, pues, ya me estaba lloviendo. Sí, pues, por eso se resbaló, pero... ¿Sabes qué? Dios nos puso la ocasión de conocernos y que me hiciera el favor de ayudarme. Sí. Sin conocerme. Sí, así tenemos que... Que... Tratar de motivar a la gente a que eso se haga, ¿verdad? Que nos echamos la mano unos a los otros. Miren, amigos, este... Vamos a llevar a la señora Vicenta. Mi mamá ya agarró la camioneta. Y acá viene la señora Vicenta. A veces no se me olvida de pedirle a última hora, pero de una vez ahorita... Que me dé sus apellidos, porque le digo que allí tenía los apellidos para mandarle celebrar la misa. Pero en la robadera, que estos entraron todo, tiraron todo, avantaron. Y se me perdió. Oh. Pues, quería que la otra señora, que ahorita estaba la señora Rosario, quería que nos platicara un poquito de lo que le pasó. Y ella ya me platicó mucho, pero quería que nos lo platicara. Pero como que... Como que no quería, pues. Sí. Pero... Pues yo ya les platico a la gente lo que pasó. Para que también esto sirva, para que anden alerta las personas de aquí de Morelia, de lo que andan haciendo esas personas. Sí, andan, pero... Porque está muy, muy feo esa situación. Sí. Andan ahorita mucho robando. Les dije, además yo no me voy a quedar callada, porque... Esos así lo hacen para asustar a uno. Sí. Pero... Y dale aquí a la derecha. Este... Tenemos que decir. Pues está difícil. Y entonces este... Ya ni uno sabe qué hacer, señora Vicenta. Sí. Pero también... Esto puede servir para que otras personas no caigan en eso. Y a estar bien alertas también cuando abran la puerta de ver quién... Sí. ¿Quién es y mejor si no ni abrirla? Sí. Pero lo que pasa es que si van y si nomás abren un tantito y ven y dicen no. Lo empujan. Lo avientan y se pasan. Ya van ellos resueltos a todo. Sí. O sea, hay una farmacia que está ahí a la llegada de la casa. Allí también se entraron ahí con la doctora a ver qué. Pues que le llevaron muchos medicamentos. También le hicieron lo mismo. Sí. Pero a la buena o a la mala. Pues a la mala porque pues como allí no tiene puerta, no tocaron, sino más entraron y ya. Y a sacar y a llevar, sí que hacía la pobre doctora solita ahí. Sí. Ya se andan en muchas calles. No, 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 no. Ya se siente de un muchacho que se metió en sentido contrario y chocó. Sí gusta pasar. Baja de la casa se resuelva su vienta. Pero en la prensa de ahorita estoy con el Jesús en la boca que porque ya... La dueña... No más la parte de abajo me presta y allá era para ella y tenía sus muebles, también se los llevaron. Yo ahorita estoy con el Jesús en la boca, que a veces no se enojó tanto que me diga que le desocupe la casa. ¿Qué hacemos? Pues hay que irnos. Le voy a pasar primero para prender la luz, porque no vean tan oscuro. Sí, con cuidado, no se va a caer. Sí. Pasen si le gusta. ¿Puedo abrir la cocina? Sí, ¿dónde quiere que le ponga la despencita? Sí, acá en la cocina. Sí, acá en la cocina se apagó. Pues eso está muy guachurienta. No merece que no se canse. Yo ahorita saco los dos. Pero aquí los me va a atorvar para la pasadera. No, bien sé. Aquí se la voy a poner tantito. Sí, mire. Está bueno. Está peor. Mire. Este. Pues. Le veníamos a dar una vueltita de lo que pasó. Muchas gracias. Ya a ver si que pasaron. Ya me platicó todo lo que pasó. Aquí les voy a platicar un poquito a las personas que van a ver el video. O que están viendo el video. Venimos a buscar a la señora. No estaba. Fuimos a buscarla a la iglesia. Estaban haciendo un rosario. Ahí me quedé con ella en el rosario. Y después cuando se acabó el rosario. Estaban esperando al padre para que diera la bendición. Entonces me salió. Y ya acaban de ver lo que ella me platicó ahí. Se me hizo muy increíble. Porque es algo totalmente. Pues ahora sí que muy. Algo que no. Normalmente no se ha escuchado que pase. Pero pues. Ahora sí que los rateros. Las personas que hacen el mal. Ya andan buscando estrategias para poder llegar a personas muy vulnerables. Porque la señora pues no. No se puede defender. Todavía cuando es una persona joven. Un muchacho. Un señor. Pues ahí todavía de alguna manera hay forma de defenderse. Que a veces hasta es malo defenderse. Porque pues. Pueden darte un mal golpe. Y ocasionarte algo. Algo fuerte. Entonces. Cuando ella me dijo que me pasara la bendición con el santísimo. Nos pasamos. Y ya salieron las otras dos señoras con las que estaba haciendo el rosario. Una de ellas se llama Rosario. Es una vecina de por aquí. La señora Rosario. ¿Verdad? Sí. Ella me platica. Que. Este. Que viene a. Que viene a. ¿Se quiere sentarse? No. 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 Yo así. Este. Le. Le. Digo. Ella me empezó a platicar. De que. Pues. Le dio desconfianza. Que me viera ahí. Porque. Por la experiencia que acaban de vivir ellas. Este. Dice la señora Vicenta. Que ese día le vinieron a traer un dinerito. De un sobrino que vive en Estados Unidos. Una sobrina de ella. Que vive por Tafetán. La verdad no conozco bien por allá. Pero. Se vino a dar una vuelta a su sobrina. Si es su sobrina verdad. Es mi sobrina. Es hija de una hermana. Se vino a dar una. Una vuelta. A. 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 Entonces. Este. Pues la señora va todos los días a misa. Es una persona. Que le gusta. Ir por lo de su bendición. Porque dice que Dios le ayuda mucho. Y. Tiene que ir a buscarlo. Como lo vieron en el. En el. Video anterior. Que si no lo han visto ahí se los dejamos arriba. Este. La señora les abrió. La trajeron para acá. Para la cocina. verdad. Y aquí le empezó el padre, el padre empezó a orar con ella Y aquí la distrajo orando, ¿no? En lo que los otros muchachos Sí, mientras hacían todas las pechurías allá ellos Y en eso llega Chayo y mi sobrina estaba por aquel lado Y les amarraron pues las manos y los pies para que no se movieran A ella no le hicieron nada, porque pues ella Ni sabía, porque lo que le decían no oía yo, porque estoy sorda Ni se dio cuenta al 100% No fueron, fue que me di cuenta que ya me enseñaron Mira, ay, sobra de corazón Y pues también llevaron a, se, llevaron muchas cosas de la dueña Sí Se vieron allá arriba a terminar de robar Me platican la señora Rosario que es a la otra persona Aparte de su sobrina que también amarraron Que ella vino a traerle un taco para que comiera ese día Y que abrió el padre, el señor pues vestido de padre Y que le dijo, pasa y la hermana estamos orando Y que en cuanto pasó dos personas con una arma la amenazaron y la amarraron Entonces ahorita que me vio le dio hasta desconfianza No quería que se viniera conmigo en la camioneta Pero yo ya le empecé a explicar cómo estaba la situación Y la señora Vicenta como ya nos, yo ya me conocí a mí Pues aceptó venirse y le dijo que sí Que yo ya le había ayudado a levantarse ese día Y ya ellas accedieron a dejarla venir De hecho yo les decía que si viven por aquí también les echábamos un rayo Pero no quisieron Entonces pues ya la trajimos a su casa Le trajimos una despensa como le habíamos dicho Para que pues se apoye ella en su manutención Y también gracias a Dios le mandaron un dinerito Que este, pues ahorita se lo voy a entregar Este, no sé, no sé Estoy pensando porque está difícil Espero que estos videos nos sirvan para que la gente Vea que tienen dinero y les pueda quitar Ojalá y Dios quiera que no sea así Que al contrario que sea para bien de todas las personas Porque con esa intención se hace Con la intención de hacer el bien y no el mal Que Dios les pague Disculpe, le tengo que dar el, este No, este también es para usted Ya viene incluido todo Esta es despensa, se me había olvidado comentarlo Viene de parte de Marita De elegido del Centenario de Baja California Así, así me dijo que me suena Marita Marita Este, gracias Que Dios te bendiga y te socorra Y los ayude a que su trabajo les rinda mucho Y que Dios los bendiga y los proteja Y voy a, siempre que voy a con el Señor Le pido mucho por todas esas personas que me ayudan Y que a veces pues como no tengo el gusto de conocerlas Pero Dios si sabe quienes son Y cuáles son sus necesidades En sus manos de él las ponemos Sí, muchas gracias por esas bendiciones Porque yo la vi y desde la otra vez me transmitió usted algo muy bonito Que es que usted es muy positiva Ahorita fuera de la iglesia no sé si se escuche bien Porque había muchos pasaderos de carros Y usted dijo algo Que llegaron gentes malas aquí a su casa Pero se compensa con la gente buena Que gracias a Dios hoy le llega su apoyo Bendito sea Dios que Dios los ayude Y que igual hay que fueran más los buenos que los malos Pero por desgracia lo malo crece más Desafortunadamente a veces es más fácil hacer cosas malas que cosas buenas Pero nosotros hacemos estos videos con la intención de contagiar Que la gente trate de hacer cosas buenas Este, de cualquier cosa, cualquier acción Como levantar a una persona, ayudar a una persona a cruzar la calle Lo que sea, una situación así Que bueno, que bueno Entonces este, pues ahora sí que les sigo comentando De lo que les estaba platicando A la señora que pasó, la amarraron Y a ella la tenían entretenida de lo de la oración Dice que ella no escuchaba bien Y ni se había dado cuenta de todo lo que pasaba en ese momento Sí, así pasó Y todavía el señor tuvo el cinismo de decirle a Chayo ¿Sabes? Salmo 91 Y se lo dijo Y luego, pero yo tengo unas imágenes en mi cuarto De santos, de Santísima Trinidad, Santísima Virgen Y yo dije, Alina, si vamos a escuchar la palabra de Dios Y tráete una imagen para que esté aquí Y trajo el sagrado corazón Y todavía le dije yo al señor muy tranquila Le dije, ¿sabe cuál salmo me gusta a mí? Dijo, ¿cuál? Le dije, el que dice, protégeme Dios mío Que me refugio en ti No sabía yo que él necesitaba su protección Y se lo dije tres veces sin saber Protégeme Dios mío que me refugio en ti Y pues yo sé bien que su protección de Dios Fue la que nos protegió de ellos Porque a veces hacen con las personas Las golpean, las matan Para que no digan qué pasó ni qué les hicieron Y nosotros, gracias a Dios Eso sí, ni una mala palabra Ni una lastimada así físicamente Bendito sea Dios Sí, porque sí le escuchó Dios y la protegió Le llevaron su dinero que le habían mandado en ese momento Pero eso, pues ahora sí que ya ahora Esa familia de Chay, luego sí tenían más Y también, llámense lo que quieran Pero no nos sacan nada Sí, le digo La señora también me platicó Porque para que ella me accediera Que me viniera con la señora Le tuve que explicar todo lo que se hace Me platicó que cuando ella llegó Pues la dejaron pasar La amenazaron con la arma Y le pidieron luego, luego su cartera Su celular Y en la cartera traía las llaves Entonces, pues yo creo con el miedo Dice que ella estaba muy, muy asustada Les dio la dirección Entonces se dividieron Esos ladrones Se dividieron y se fueron a la casa de la señora Y abrieron la casa No había nadie en ese momento Y como fueron llegando Los fueron amarrando también a su mamá Le quitaron su celular A su sobrina también le quitaron su celular Y hicieron averías ahí en la casa De andar buscando que poderse robar Es algo totalmente Que a veces no se puede creer Pero ya pasó Y este video se hace con la intención De la gente que vive aquí en Morelia Que se ponga bien buzos Que se pongan muy alertas Porque ahora ya usan hasta sotana Y cosas así para lograr hacer el mal Para lograr pasar A hacer cosas que no están correctas en la casa Ella abrió Dice de buena manera La vinieron, la sentaron también De buena manera Pero hay ya otras personas Porque ahorita me estaba platicando Ella que aquí en la farmacia Entraron y les quitaron hasta medicamentos Y todo eso Y no fue a la buena Entonces yo creo que Pues hasta eso A las personas Que caen en el que Si creen que es un padre Pues tal vez No les hagan algo tan fuerte Y las personas que si ven Que si son rateros Pues las amarran Y les hacen cosas que no Pero pues Ahora si que hay que pedirle a Dios Que como dijo ahorita La señora ya me dijo Venimos a orar Para que esas personas cambien Y si A veces eso es lo que dicen los padres Que hay que hacer oración Por esas personas Para que se conviertan En personas buenas Para que cambien su forma De ver la vida Y que no abusen de los demás Si Y pues le dejamos esto Y ya nos retiramos Porque Muchas gracias Si me hace el favor Traigo un papelito Y un lapicero Para que me apunte sus Apellidos Para mandar y celebrar la misa Si también eso me dijo ahorita Porque ese día Ya se los había comentado a ustedes De que Que me pidió Luego cuando ya me iba Me dijo Deme su nombre de su familia Para mandar a hacer Una intención en la misa Pero me dice Que como le revolvieron Todo su cuarto Ahí se perdió ese papel Donde ella tenía Eso de la oración Eso ¿Cuánto pasó después De que yo vine con usted? ¿En la misma semana? ¿Cuántos días después? No, eso hace Ayer hizo 15 días Ayer hizo 15 días Sí Fue el jueves Un jueves Un jueves pues Hizo 15 días ayer Ayer Ok Pues entonces fue esa semana Luego luego Cuando yo la dejé Cuando yo la dejé aquí en su casa Yo la dejé el domingo Y fue el jueves Luego luego el jueves No Pasaron como dos Como dos semanas Así ¿Sí? Sí No fue luego Luego Entonces fue a la siguiente semana Yo creo Sí Bueno Pues Muchísimas gracias No acumulen riquezas Una vueltita Ya pasó Ya pasó De eso No me queda nada Porque si fue una falta de visión O que yo me acuerdo Que pisé muy en la orillita De la banqueta Y se me resbaló el pie Pues había voladas Pero bueno Porque está mucho ¿Puedes sacar el papelito? Ah, sí ¿Qué? Noviembre Siempre quedará en la historia Nunca vamos a olvidarlos Que Dios los tenga En su gloria